Ya, ya, ya... Ay, que se me va la olla... Ok, conmigo, ok... Ajá, ajá, ajá... El amor es milagro Tan mágico y fugaz Embruja tu corazón ¿A qué sabe? A la libertad Regalo de vida Ten sonido Agraparo al vuelo Es cuestión de... Ven y a que te crees Segútenme Soy lo mejor Te va a pasar Entérame Conquístame Tu bella deslacer Conectarte a mí Cuando miro tus ojos Yo... Puedo adivinar Te mueres de ganas ¿Por qué disimular? ¿Estás asustado? ¿Por qué... No, 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 no lo quieres Me caer Tu piel ya lo sabe Tiene que llevar Ven y a quererte Segútenme Soy lo mejor Que va a pasar Enrédame, conquístame, orellas de la fe Enrédame, se fújeme, ven a encantar el universo Enrédame, conquístame, orellas de la fe No lo pienses más que... Yo te haré volar, no tanto en ti Enrédame, sedújeme, soy lo mejor que va a pasar Enrédame, conquístame, orellas de la fe Enrédame, ven a prevenir, sedújeme, ven a encantar el universo Enrédame, conquístame, orellas de la fe Enrédame, conquístame, difíciles aquí Porque belong giveram 라라,енная странa Quis para que la完全 noисл ¡Gracias!